No es mal, a 40 minutos de conseguir el campeonato, tu valoración y te solicitamos de antemano por el gran torneo, ya que el año pasado por dificultades, problemas de salud y por una lección no estuviste presente con el equipo en el camino pero ahora está a 40 minutos de conseguir el objetivo. No, en primer lugar dale gracias a Dios por la oportunidad de tenerme aquí y ya como tú dijiste que no puedo participar en otro torneo por la lección, pero ya estamos aquí gracias a Dios y me preparé mentalmente físicamente para este torneo La llegada de Gerardo Cervo al equipo, un miembro de la selección nacional, considerado el mejor en ese estado del país y aparte de un joven talentoso de San Francisco de Macorís, Luzmar Ferreira, aunque en todo el camino estuvieron con Fausto Pichardo, que también aportó y hizo aporte al equipo de los medios de suerte. No, gracias a Fausto por la entrega que hizo por nosotros y la integración de Gerardo yo creo que nos dio un plus más a nosotros porque somos jóvenes y gracias a él que nos ha guiado nos da los consejos que son para que ganemos Ya por último, un mensaje a ambas barriadas que componen el Mellizo del Sur 12 de octubre que es tu barriada natal y la barriada del Sánchez Miramar que ningunosamente lo costó Que gracias por apoyarnos, que sigan apoyando que estamos cerca, estamos 40 minutos ya de la de la anhelada corona Gracias Gracias Chau, chau.